Hola, como que ahora ya trajeron las tablas los duros, ¿verdad? Oiga, la rita es como... Pero córrela, córrela normal. Vamos a correrla normal para escuchar el grito de Yuli. Ahí va. Mira, vamos a correrla normal. El ánimo, mami. Que le diga a su marido... Oye, me quedé en mi dedo. Maestro, ¿qué pasó? ¿Por qué no la pudo romper? No la rompió porque... Porque le pegué con la tabla y no le pegó al centro. Miren, vamos a escucharla a ver su sonido exótico. Pero el sonido, imagínese usted nada más. Ahora con sonido... Falta un poco de precisión. Ahí va, otra vez. Otra vez, suéltala con sonido. Escuchen el sonido. Ahí va. Una, dos, tres. Igualito que lo escucha cuando mi mamá llega a la casa. Así grita. Así grita, pero después... Hay que volver a pegar. Yo creo que mejor ahora Gil, ¿no? Yo es que lo pegué. Si no, Gil le va a dar dos. Pero con la frente. Sí, espérame, espérame. ¿Cómo es cierto yo que le decía? Junté una seis aquí. ¿Qué le doy? Con la frente. Ay, pero ponmela sencillita, maestro. Está buscando usted la dura. Oye, ya le va a quedar su zapo a mi compañera. Pero te respetan, pero por favor, Marparito. ¿Alguien tiene servilleta y aceite? Oye, Marquitos, pon la atención. Escucha. ¿A qué hora llegó tu papá a la casa hoy? Hoy llegó a las dos de la mañana. ¿Por qué a esa hora? ¿Por qué? No sé, dice que todavía hubo un poco de vacío. Mi mamá llegó a las seis de la mañana con chones de billetes de 20 en la casmurera. Ya, 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 por favor, hombre. Pon la atención, ¿cómo se le puede...? ¡Doble! ¡Ay, maestro! Esto va a ser con la frente. Doble porque tú estás más fuerte que ellos. Ya tienes más práctica. ¿Vamos a hacerlo con la frente? Con la frente también se puede. No, pero sí, déjelo. Le sobran. No, se me va a hacer. Ahorita, ahorita las muchachas van a ser uno. Buen arma que tienes. Con la... ¿Qué dice el público? Vamos a darle con la frente. Una tabla. Una tabla con la frente. Una, una. Una tabla con la frente. Órale, una va. Me voy a hacer. Fácil, fin, fácil. Me abrimos pelón. Vamos a ver. Se te va a abrir y la frente también. Venga. Ahí está el tabuque. ¡Venga, monstruo! ¡Venga! ¡Venga, monstruo! ¡Tranquilo, espérame, espérame! Tranquilo, tranquilo, ya. ¡Ahora, qué chiste con esa frente hasta tumbas un árbol! Eso sí. Eso sí. Muy bien hecho. Muy bien. Vamos a hacer la repetición. A ver. Es parte del entrenamiento. Mira, a ver, no intentes esto en casa. Yo ya lo he hecho muchas veces, ¿eh? ¿Sabes? ¿Sabes? Oye, qué cabeza dura. De verdad es que le querías dar un beso a casa. Sí, como que le querías dar un beso. ¿Verdad? ¿A poco no parezco doctor? Quiere que le cheque. Bueno, vamos a romper ahora las ambas que hagan. Así es, vamos a ver a los muchachos. Vamos a romper unos hijos de alguien. ¿No? No. Ahí ya te marcó. Ella me dio su WhatsApp, está conmigo. El del niño, ¿no? Del kinder. A ver. Oye, que ella se quede para el ballet, me gusta. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cinta, por favor? ¿Qué cinta es ella? ¿Qué cinta es? Ella es cinta marrón avanzada. Ya es nivel avanzado. Tienes que hacer la cara de mala, ¿verdad? Lanzo, negra o así. Vámonos. A la cuenta de tres. Dale, Juan Rambo. ¡Cara de mala, cara de mala acá! ¡Qué roda! ¡Ay, no, pero no, tú es mala, pero... ¡Ay, no, hombre! Ahora va a estar en la una zapata, tranquila. ¡Pérame! Ok, otra patada. ¿Me vas a... ¿Me ayudas a detener una tabla para que ella haga un doble movimiento? Mira, se detiene así una mano abajo. Con pinteros. Una vez arriba. Así. ¡Ay, no, no, no! Acabo de llevarle espalma, ni qué uno. ¿Ya te agarra el micrófono o superi? Para que ya... ¡Venga! ¡Ya me va a pegar! ¡Ay, amiga, estás guapísima! ¡No puedes! Ella va a estar en la patada. ¡Flip, flan! ¡Alés! ¡Van Rambo! ¡Javián! ¡Sí! ¡Oh! ¡Doble! ¡De dos! ¡Oye, avisa! ¡Dos! ¡Pobre novio! ¡Hoy no salimos a cenar! ¡Oye, que pase la factura de las tablas ahí! Vamos a ver ya nada más a una de ellas. ¡Ay, Ernesto! Marquito, este Juan Cuacho no ha hecho nada. Bueno, que haga una por favor más. A Juanito le vamos a dejar la última tabla, pero... Marquito, o sea... Para que se quede... Marquito, se llama Marquito. Pero vas a ser la misma que va a ser ella. Ok. ¿Lista? ¡Cuál es atención, Juan Marco! ¡Ahí va mi amiga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está palabreando! ¡Dale, dale, tranquila! ¡Aleluya! Marquito, Marquito, Marquito. ¡La jefe! ¡Vamos a ver Marquito! ¡Marquito, venga! ¡Gracias en la repetición! ¿Listo Marquito? ¡Venga en la repetición! ¡De doble! ¡Oh, sí! Ahora vamos a ver si Marquito puede lograr lo mismo. ¡Venga! ¡Sencilla, sencilla! ¡Ahí viene el hígado de campulina! Medita, concéntrate papá. Marquito. Usa toda tu gordura para esto. ¡Aliviánate! ¡Venga! Oye, le tembló la popada, le tembló la... La pierna que pega va a estar adelante. ¡Dale con el cachete! ¡Venga, al otro lado! ¡Es correcto! ¡Dale con la popada! ¡Vas a quinar por tu espalda, levantas la pierna y brincas con la que... ¡Con la derecha! ¡Ándale! ¡Vuelta por tu espalda! ¡Vuelta por atrás, brinco y pego con esta pierna, ¿ok? ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Échale ratón! ¡Dale ratón! ¡Bebé! ¡La cara de enojado, Marquito! ¡Corazito, corazito! ¡Ah! ¡Ah, Marcos! ¡Se está poniendo furioso! ¡Mejor el niño! ¡Sí, sí, sí! ¡Que lo haga Toméiro! ¡Ah, niño, niño! ¡Ah, no ve! ¡No ve! ¡Como en la película de Van Damme! ¡Acá, acá! ¡Le echaron polvos! ¡Ah, mira el niño! ¡No me está enojado! ¡Marquito! ¡No te están tomando! ¡Marquito no ve! ¡Ay, no te amo! ¡Ah! ¡Como en la película de Van Damme! ¡Le echaron polvos! ¡A ver si ven que le vamos a pegar! ¡Ya vio! ¡Ya veo con el trancazo que me dio! ¡Ok! ¡Que la quiebre el niño! ¡Cuál miradas! ¡El niño le hace mejor! ¡Ahí va! ¡Pelón! ¡Dice el maestro que dónde puede dejar la factura de las tablas! ¡Que ha visto todos los del año aquí! ¡Ah, le está diciendo, vamos, tú puedes! ¡Concéntrate! ¡Sácale el corazón y no se lo enseñas! ¡Amiguito! ¡Si no hay mirada, no hay nada! ¡Está concentrado, meditando! ¡Ahí le está diciendo, si no lo miras, qué chiste! ¡Él es el astro de las películas! ¡Ah, ah, ah! ¡Hay golpes! ¡Ah, ah! ¡El niño! ¡El encuentro! ¡Pínalo, pínalo! ¡Fuerte! ¡Pégale! ¡A la papada! ¡A la papada! ¡A la papada! ¡A algo! ¡Pégale también! ¡Ah! ¡Pégale, combate! ¡Sí, combate! ¡El niño! ¡Báñalo! ¡Báñale! ¡Y un listro! ¡Báñalo! ¡Ah! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Te doy cuenta que le cayó un avispito! ¡Ah! ¡El niño ya se enojó! ¡Tranquilo, monstruo! ¡Monstruo, por favor! ¡Dannos los teléfonos en la academia donde se puede aprender esta técnica! Estamos en www.olimpoacademy.com Y también visite nuestra fanpage en Facebook ¡Bien! ¡Olimpo Academy! Es las academias de Ubaldo del Zorro, Marroquín, compañero aquí de todos nosotros Oye, ¿y los niños después de las clases se quedan así todavía? ¿Se quedan enojados? Sí, sé que es parte del entrenamiento, su cara de enojado, ¿verdad, Sebastián? Sebastián, tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya se viste! ¡Ay, se viste! Ya terminó la clase Repíteme el teléfono, hermano, para que la gente... 4040-7373 y la página olimpoacademy.com Muy bien, les agradecemos mucho a su casa Muchas gracias, Kiko, por invitarnos, cuando gusten, aquí estamos Gracias, maestros Ahora sí, señores, claro que van a seguir con nosotros Por supuesto, monstruos ¡Eh! ¡Ay! Ahora vamos a ponernos a bailar Aquí con nosotros se queda Juan Topillo, Juan Ratón y Yuli